Que la delincuencia amenaza a diario aseguran moradores de varias cooperativas de la parroquia Pascuales al norte de Guayaquil. En San Francisco de Asís, a la dueña de esta tienda recientemente le robaron 80 dólares y los antisociales se movilizaban en bicicleta. Me metieron la mano en el bolsillo y sacaron el celular y la plata. Ya a mi comadre se le llevaron, le revisaron el bolso y botaron los papeles. ¿Y la apuntaron con un arma? Un revólver, sí. ¿A dónde le apuntaron? Aquí en la cabeza. Pero otro vehículo también utilizado es la trisimoto. A decir de este habitante, quien por temor prefirió ocultar su identidad. Él dice ser testigo. Ellos vienen, se estacionan ahí en la esquina, con las trisimoto y los ladrones se van. Incluso la otra semana le robaron un carro aquí de los que vienen a dar los productos. Sin embargo, dueños de este tipo de transporte aclaran que no son todos y que la mayoría se dedica a trabajar honradamente. A veces sí andan manes ladrones, pero ya pues la gente, si le dicen algo son más bravos y por temor pues la gente no habla. Otra modalidad delictiva es el hurto. En la cooperativa Vilcabamba, esta moradora nos indicó que justamente hace un día un ladrón ingresó a su vivienda. Se le llevó su instrumento de trabajo. Una pulidora, pero fue cuestión de un segundo. En la avenida Francisco de Orellana, en la entrada de la parroquia, dos trabajadores con discapacidad física señalaron que también han sido víctimas de los malhechores recientemente. Me vienen, me abrazan y ponen el arma aquí en la cintura y me van llevando la plata. ¿Dos veces? ¿Cuándo fue la última vez? El 25 de diciembre de 2015 y recién hace 15 días nomás también se me llevaron la plata. Y asegura que a su compañero, quien sufre de epilepsia, le roban cada vez que tiene una convulsión. Supuestamente le están ayudando, pero ahí han metido ya la mano. Y le roban el dinero que tiene. Exactamente. Ahí en el bolsito que siempre carga. Sí, el bolsito que carga ahí. Es por ello que solicitan a las autoridades policiales incrementar los operativos de control. Informó Luxiola Salazar.